A ver, escúchame mismo, ahorita vamos a grabar, vamos a grabar lo que es el coro, ¿sí? Vamos a grabar lo que es el coro, sí, 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 quiero que lo hagan. Sí, porque no te puedo, porque mira antes. Sí, 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 vamos. Porque mira, tú andas sola, y mira que está cambiando solo, entonces que tú esperas ahora, para venirte y devorarte toda. Bacana, ese es el coro, ¿verdad? Ese es el coro. Ay, 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 ché. Se quedó más reventado, hasta brutal. Ahora. Estoy aquí con la cama. Y mira que está cambiando solo, entonces que tú esperas ahora, para venirte y devorarte toda, y mira que yo ando solo, y mira que tú andas sola. Ya, escúchame, escúchame. Vamos, vamos a hacer esto. Cuando tú digas, por ejemplo, anda sola, alárgale un poquito la palabra sola. Sí. Anda sola, mira que está cambiando solo. Vamos, ¿eh? Ya, pero no lo voy a hacer, nada. Ahora, dale. Tú andas sola, y mira que está cambiando solo, entonces que tú esperas ahora, para venirte y devorarte toda. Y mira que tú andas sola, y mira que tú andas sola, y mira que también ando solo, entonces que tú esperas ahora, para venirte y devorarte toda. Bien, 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 esa parte de ahí me gustó como lo tuviste haciendo. Me parece perfecto, con esa de ahí me quedo. Vamos ahorita a grabar lo que es el coro, ¿verdad? ¿Así es? No, 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 una melodía que tú tienes, ¿verdad? Sí, una melodía. ¿Cómo dicen esas melodías? Vamos a meterla, a ver si sale, y dice así, este... Tú no te mereces, estar sola mi amor, aquí estoy yo, puedo valorarte y llevarte lejos a otro día, donde puedo amarte, puedo besar, y sea perfecto contigo estar para ser feliz, ¿ves? Me gustó esa parte como le metiste loco. ¿Está bien? Sí, sí, ahí sí, está bien, está bien. Este, ¿qué sigue de ahí? Ahí sigue una parte que dice... Pero, o sea, esa parte va así, suave. Va suave, va suave. Va con el ritmo, ahí mismo. Listo, vamos. Ahí va el ritmo. Vamos, vamos a ver cómo suena eso. Ya. Ya, me gusta bastante esa parte, pero quiero que te concentres un poquito más, si es posible, cierro los ojos, pero concéntrate más y hazlo... ¿Más sentimiento? Eh, métele más sentimiento. Vamos, vamos. Dale. Sola, tú le andas sola, yo también le ando solo, y yo te controlo. Sola, tú le andas sola, yo también le ando solo, y yo te controlo. ¿Qué? Bien, esa parte me gustó. ¿Ahí está? Ahí sí, ahí, ahí sí me gustó, cómo lo hiciste. Ahí sigue un... un rapeo. Listo, listo. Vamos a hacerlo de rapeo. No. Tú eres brutal. Tú le haces magia. El que no sabe cantar, tú lo haces cantar. Ah, así ha sido. Así es. Así es. Jajaja. Últimamente la magia y la sazón, ¿quién es? O sea, es que de eso se trata también el productor. Claro. Pero tú has aprendido bastante. O sea, pero sobre todo también tiene que poner en sí el 50% diría yo también el artista, porque si el artista no pone de su parte... Por eso te digo, el que no sabe cantar, tú lo haces cantar. Jajaja. Por eso te digo. Yo no lo hago. Sí, sí, eso. ¿Qué opinas, Dani? ¿Cómo estás? No me quedes tirado como ño viejo. El tema... ¿Cómo te puedo decir, Ray? El tema lo... No sé, ¿qué te parece si primero lo grabamos y después le sacamos un coro ahí? Un coro ahí a lo bien. Claro, claro. Porque tengo, no sé, yo tengo varios títulos, pero quiero que cuando esté grabado poder escucharla bien y sacar un coro que sea pegajoso igual que las letras, ¿me entiendes? Claro, claro, de eso se trata, de eso se trata. Oye, desde Lyrical Records, la compañía que produce éxito. Y mira que tú andas sola, y mira que también ando solo, entonces que tú esperas ahora, pa' venirte y devorarte todas. logramos y team Лю Tasca estés que te dees como la b shr porque ahora les voy a tomar informes xD No está acumulándose because no está acumulando este eco o endióές